En esta película ocurrió una situación extraordinaria que cambió la vida de este actor para siempre. Pedro Sarubi interpretó a Barrabás y asegura que una mirada lo hizo pasar de ateo a cristiano sin escalas. Pero primero vayamos al principio. Todos conocemos la pasión de Cristo. Esta película dramática fue estrenada en el año 2004 dirigida por Mel Gibson y recrea la pasión de Jesús de acuerdo a los cuatro evangelios bíblicos, aunque también se basa en otros textos devocionales como el de Anna Catarina Emmerich. Esta película es mundialmente famosa por su brutalidad. De hecho, las críticas apuntan justamente a la excesiva crudeza con la que se retratan los sufrimientos de Jesús en la cruz, algo que es totalmente cierto. La historia de Cristo ha sido llevada al cine muchísimas veces y en la gran mayoría de las veces se ha repetido la misma situación. El dolor y la agonía de la pasión es apenas retratado, a diferencia de la película de Mel Gibson donde el relato bíblico es llevado al extremo, conteniendo escenas duras, realistas y explícitas. Y en mi opinión es esta la razón por la que es considerada una película de culto. Su realismo y su nivel de detalle con todos y cada uno de los aspectos de la muerte de Jesús lo hacen un film digno de ser observado. Ahora, en un momento voy a contarte la escena que cambió la vida de Barrabás para siempre, pero antes quiero hacer una aclaración. Ese momento, esa situación que muestra la película y que cambió la vida del actor, no está en la Biblia. Esto es algo que sucede mucho en la cinta. A pesar de mantenerse bastante cercana a las escrituras, hay ciertos elementos en pantalla que no tienen precedentes en los registros originales de la pasión. Un ejemplo de esto es la clásica escena en la que jugas Iscariot es atormentado por demonios que se le aparecen bajo la forma de niños. Esto no ocurre en ninguno de los evangelios. Pero, ¿qué hay de Barrabás? ¿Qué suceso puede ser tan poderoso como para cambiar la vida de un actor? Para contestar eso, conozcamos a Pedro Sarubi. Este hombre, de personalidad fuerte, había elegido la profesión de actor desde su juventud. Cuando era un muchacho, huyó de su casa y decidió unirse a una compañía de circo. En todos esos años, él reconoce que había en su vida una especie de vacío espiritual que lo afligía grandemente. Esta sensación lo llevó a recorrer el mundo, buscando llenar ese hueco en su alma. Estuvo en China, donde se recluyó para ser instruido en artes marciales en el monasterio de Shaolin. En el Tibet, cumplió un voto de silencio por seis meses, en búsqueda de la iluminación. En la India, practicó meditación y también vivió un tiempo en la Amazonia, donde aprendió portugués, un idioma que habla con facilidad. Conoció muchos lugares, vivió de muchas fuentes, pero aún seguía con sed. En paralelo, su carrera como actor continuaba creciendo. Trabajó en varias obras de teatro y en películas de televisión y cine italianos. También pasó por Hollywood en la película Capitán Corelli de 2001, con Nicolas Cage, Penélope Cruz y Christian Bale. Su gran trabajo lo llevó al papel de Barrabás en 2003, donde tuvo lugar esa escena que cambió su vida para siempre, la cual, repito, no está en la Biblia. Y no lo digo como algo malo. Creo que en esta película, los momentos que se agregaron, a pesar de no estar en las escrituras, son bíblicos. Como esa escena que sucede al principio en el huerto de Getsemaní, donde Satanás se le aparece y trata de distraer a Jesús mientras se está orando. Después de que el diablo aparece, se nos muestra cómo Jesús aplasta la cabeza de una serpiente con el tobillo, haciendo una clara referencia al texto de Génesis 3.15, que los cristianos consideramos como una profecía del Mesías. Pero volvamos a ser Ubi y cómo llegó a ser Barrabás. El orgulloso actor, consciente de su talento, aceptó el papel, pero creía que podía conseguir algo mejor. Sin el menor temor fue a hablar con Mel Gibson porque quería un papel de mayor peso. Él quería ser Pedro, ya que pensaba que coincidía más con su personalidad. Gibson, quien para ese momento ya había demostrado su talento en la dirección de Corazón Valiente, ganando dos premios Oscars, es famoso por ahondar en las investigaciones de sus películas y ser preciso a la hora de armar elencos. Para la pasión se basó en pinturas clásicas, como las del Caravaggio, para poder definir la apariencia de sus personajes. Y tenía a Pedro y Barrabás bien compuestos en su mente. Por lo que no, no le dio el papel del pescador de hombres a Sarubi. Sin embargo, el actor italiano no quiso darse por vencido, entonces le sugirió al director tener más líneas, lo que le garantizaría un mayor destaque en la trama, aunque su aparición fuera corta. Nuevamente, Gibson le dijo no. Y es que en su mente Barrabás no tenía voz, no tenía nada que decir. El director y productor se lo explicó mejor al insistente Sarubi. Barrabás no era simplemente un bandido. Él descendía del linaje de los celotes, conocidos por ser revolucionarios. Estuvo en prisión durante años, donde fue torturado y allí eventualmente se rindió ante el sufrimiento convirtiéndose en una bestia. En un animal, prácticamente. Todo su aliento lo usó para gritar contra las innumerables injusticias que sufrió él. Por convertirse en esa bestia no tiene más palabras. Él se expresa con la mirada. Por eso te elegí, después de mucha investigación, para que fueras mi Barrabás. Creo personalmente que estos detalles del director elevan muchísimo la película. Como la famosa escena del bebé demonio, quien pasea en brazos del diablo y voltea a mirar a Jesús justo en medio de su sufrimiento. Son cuestiones que, como dijimos, no están en la Biblia, pero vaya que suman muchísimo a la historia. Pietro se calmó. A pesar de no estar conforme con su papel, los argumentos y el ímpetu de Mel Gibson hicieron que deje de desistir por cambiar su rol. Y ahora sí, todo estaba dispuesto para la escena que cambió su vida para siempre. El momento que marcó un antes y un después en la existencia de Sarubi es la famosa liberación de Barrabás. Allí Pilato ofrece a la multitud liberar uno de estos dos prisioneros, Jesús de Nazaret o Barrabás. Pero vayamos un segundo detrás de escena. La primera vez que Sarubi vio a Jim Cabasiel, actor encargado de interpretar a Jesús, le llamó mucho la atención. Y es que este joven de cabellos largos estaba descalzo y prácticamente desnudo en el frío, esperando pacientemente su momento para entrar a escena. Esto no es algo habitual. Generalmente las estrellas suelen estar en un trailer calefaccionado cerca del set. Pero Jim no hizo uso de esos privilegios. Estaba ahí, al intemperie, como todos los demás. Pero Pietro solo podía mirar a Cabasiel de lejos ya que el director le dio una orden muy específica. Gibson le dijo que aunque estuvieran cerca, Sarubi debería evitar mirar el rostro de su colega. Yo quiero que las personas noten el impacto de Barrabás cuando Jesús lo mire fijamente. Entonces, tiene que parecer realmente la primera mirada, la sorpresa. Suceda lo que suceda, solo mira a Jim en el momento exacto que lo dice el guion. Porque quiero que su mirada sea la de aquel que ve a Jesús por primerísima vez. Barrabás es un perro feroz, pero se convierte en un ñito cuando encuentra al hijo de Dios y es salvo. Llegamos ahora sí al momento esperado, a la escena que lo cambia todo. El director grita acción y comienza el rodaje. Barrabás grita al pueblo, gruñe como demandando perdón, muestra una sonrisa nerviosa y nos deja ver en paralelo su sufrimiento. Al ser elegido y liberado comienza a festejar muchísimo ya que al fin es libre. Pero en medio del caos Jesús lo encara tiernamente y ahí por primera vez Pietro miró a Cabasiel al rostro, a sus ojos directamente. Y es aquí que algo sobrenatural ocurrió. Porque Sarubi dice que dio algo más que a su compañero de actuación. Cuando nuestros ojos se cruzaron fue un gran impacto. Sentí como si hubiera una corriente eléctrica entre nosotros. Era como si no hubiera más a Ginkabasiel, sino que veía el propio Jesús. A partir de aquel momento la vida del actor italiano nunca más sería la misma. Se encendió en su corazón una necesidad, un anhelo por entender qué le estaba sucediendo. Es así que decide entrar en contacto con un sacerdote. Poco tiempo después, casi por casualidad, se encuentra leyendo un libro de fe mientras viaja en el tren. Y se queda impactado por una frase. El Señor siempre, de nuevo, nos viene a encontrar a través de los ojos de un hombre en el que Él le traspare. Es decir, era la respuesta escrita a esta pregunta que me tormentaba ahora más de seis meses. Y era increíble porque se me había escrito por mí. Sin lugar a dudas, esa mirada produjo algo especial en Pietro. Poco después se convirtió en el cristianismo y comenzó a vivir su fe en cada aspecto de su vida. En su matrimonio, en su paternidad. Aún su carácter comenzó a moldarse a las enseñanzas de Cristo. Hoy el actor es un hombre dedicado a la familia. De vez en cuando se viste de payaso para divertir y darle cariño a niños de orfanatos. Da clases de oratorio y actuación e imprime su fe en todos los aspectos de su vida. Sobre la escena que cambió su existencia, el ahora creyente Sarubi dice Barrabás es un símbolo de nuestra civilización. Es el hombre que Jesús sustituyó en la cruz y lo salvó. Él representa a toda la humanidad. Salva. No puedo resumir todo lo que viví en aquellos días, pero puedo decir con certeza que ese momento de mi vida, milagrosamente, tuve la oportunidad de encontrar la mirada de Cristo a través de la vista de un hombre. ¡Wow! ¡Qué increíble historia! Me gustaría que nos quedemos con este mensaje. Todos somos Barrabás. Todos somos quienes merecíamos condenación, pero fuimos liberados. Todos somos culpables. Todos estábamos en cadenas y ahora nos las quitaron para dárselas a Él, a Jesús. Porque Jesús ama a Barrabás. Y te ama a vos y también a mí. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!